La peli Los del túnel empezó al calor de una ronda de chupitos y hoy puede que estemos ante una de las mejores resacas del cine español porque es una de las buenas comedias de los últimos años y en ella está, como no, Arturo Valls. Vamos con él, venga. Como mola, tío. Qué envidia. ¿Qué te parece? Qué envidia de plató. Qué maravilla, qué decoración. Ah, el tuyo también es bonito. Pero sí, el tuyo sin agujeros. Aquí no hay agujeros, eso sí. Qué maravilla. Mantenemos ese código, ¿no? Que con lo que cuesta la gente que venga, no os vayáis para abajo. Claro, pero muy bien, muy bien. Lo único que eso, después de esto, ¿qué? Sí, que es verdad. Pues nada, ya el retiro dorado, ¿no? Oye, te has fijado que he dicho, y en esa peli sale, cómo no, Arturo Valls. Y luego he pensado, joder, como si salieras en todas, tampoco es eso. Claro, eso es la tele. En la tele sí. En la tele sale mucho, pero en cine sí que ya estás regularmente ahí, no con lo tuyo, ¿no? Bueno, pero, hombre, el cómo no se podría entender, porque claro, como soy el productor, cómo no va a salir, ya que me la produzco. Es verdad. Dice, sale cómo no, cómo no. Oye, cuéntame eso, de que, ¿de verdad nacen una ronda de chupitos? Pues sí, 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 sí. Cuidado que los cargue el diablo. Los cargue el diablo. Es que, ¿sabes ese aquero? Voy a hacer una película. No, bueno, lo hacemos, venga, otro chupito, lo hacemos. Y aquí estamos de promo vendiéndola, sí, sí. Eh, joder, pues, se hizo, se hizo. Felipita de Orujo, que Félix Tuchel, mi socio y coproductor, que tiene mención aparte, porque es una historia muy bonita, me dice, yo siempre digo chupitos de Orujo, ¿no? Que queda así como más épico. Eran latas de cerveza a lo mejor de Mercadona, pero el chupito siempre... Es verdad, tiene más leyenda, ¿no? Tiene más leyenda. Estamos ahí súper cocidos y tal. Oye, por si alguien no se ha entrado todavía, es de esto va un poquito, enseñamos algo de los del túnel, en el modo cine. Mira, vamos a verlo. Se ha producido el derrumbamiento de uno de los túneles... Por fin han podido ser rescatados. Veo desde aquí que en estos momentos están empezando a salir los supervivientes. Os prometí que os sacaría de aquí. Yo os dije. Habría que tener esperanza. ¿Sabes el camión también? Gíralo. Menuda manguera este, ¿eh? Háblame de ti, de tu ansiedad. No tienes sulfuro y probablemente manganeso. Vamos a tener que beber nuestra propia olina. Hostia, hasta no la mía, cabrones. Me encanta. Muy bien. Me gusta también esa frase promocional, ¿no? ¿Cómo la llaman? Claim, ¿no? Claim, sí. Es, dicen que está bien. Los del túnel, dicen que está bien. Está guay, sin concretar, ¿no? Así, en general. Pero sí, genera un mosqueo positivo, ¿no? Claro, adelantándonos al comentario. Oye, esta es una peli, dentro de las líneas de comedia española, ya sabes que somos todos como de formatear mucho las cosas, ¿no? Hay ya una nueva comedia española. No, esto es así. ¿De qué he hecho apellidos? Sí, sí, sí. Pero esta se sale un poquito de la línea general. Y supongo que estaba calculado también, ¿no? Sí. O se quería así. Sí, como productor tenía claro que quería hacer este tipo de película, este tipo de comedia con estos guionistas, guionistas del Cámara Café, con los que incomprensiblemente hemos mantenido la amistad y interpretar a un personaje como este. Y sí, estaba previsto que queríamos una película donde la comedia surgiera de otros sitios, no tanto del chiste o del gap visual, sino de la situación de los personajes, del escarbar en el ser humano, en el mirarte ahí, en el, ¿no? Sí, 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 sí. Esos pequeñas taras, eso... Oye, y siendo productor, perdona, ¿cómo es que te reservas el personaje más cretino y odioso de todos? ¿Qué ha fallado en el proceso o no? ¿O ya no buscabas eso? Pudiendo hacer una cosita así, no más... El galán, ¿no? El galán. Y yo pongo parte del dinero, ponerme un galán, por favor. Claro, claro. Besa a la chica, ¿no? Pues se lo pongo a cimas. Acima besa a la chica, ¿no? Es que me lo paso muy bien haciendo a este tío, macho. No deja de ser un Jesús Quesada, aquel comercial del Cámara Café, con más gin tonics, más cochinillos. Sí, más baqueteado por la vida, ¿no? Sí. Más papada, que me la puse. La papada me la puse, porque esta tonista... Es que le venía bien esos kilos. Sí, es verdad, es verdad. Y disfruto mucho haciendo este personaje. Lo disfrutaba mucho en el Cámara, pero ahora aquí lo ponemos en una situación de agobio, de crisis, ¿no? Sí, sí, sí. Los del túnel, otro Crane. Los del túnel o La bajona de un cuñado podría ser la película. También, es verdad. Porque es un idiota, el tío, el cachondón de siempre, el simpaticón, que de repente no va a encajar en un grupo y empieza a comerse la cabeza y a intentar hacer cosas para encajar, ¿no? Por eso que hay un poquito... Por eso decimos que es una comedia que, como decías, va un poquito más allá, ¿no? No es solo la risa. Yo creo que es muy exigente con los actores también, porque se os pide mucho, sois muchos, pero también estáis todo el rato. Claro, claro. Y Coral, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es fundamental, ¿no? Que la gente, es esto, ¿no? Que miras el guión y dices, no hablo casi, no hablo casi, pero estás. Y estar en una secuencia donde estamos 14 actores y estar siempre ahí en personaje es complicado. Puede ser que al final el rodaje fuera casi una réplica de la propia situación en la que se inspira la peli, que es los supervivientes de un accidente en un túnel, que luego, una vez pasado el accidente, pues siguen juntos, quieren solucionar cosas juntos, un poco enfermizos los tantos, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero claro, eso pasaba y estabais todo el rato en el rodaje juntos, ¿no? Sí, y sucios y con mugre, sabes que esto también, esto une mucho también, la mierda une, ¿no? Contaba, esa Teresa Jimpera, con esa elegancia, esa persona tan sofisticada, sí, sí. Y yo cuando me dicen, Teresa Jimpera, y bueno, aquí hay gente de todas las edades, un icono de los 60, 70, a lo mejor más guapa de España en el momento. Elegante, con estilazo. Y le dijiste, no, te vas a quitar todo el maquillaje, te vamos a enguarrar toda y, bueno, va a estar sobreviviendo a una catástrofe. Sí, sí. Y dijo que sí, ¿no? Y dijo que sí, es un guión que, sabes, que seduce mucho al actor, son estos guiones que los leyes, yo quiero interpretar esto, quiero estar ahí. Y Teresa nos dijo que sí. Y claro, en rodaje la suciedad, bien. Lo malo es cuando llegaba al hotel esa señora. Claro. Con esa Neus Asensi, las que dormían en el mismo hotel. Sí. Sucias. Esos guiris mirando ahí, uy, se han colado, se han colado. Mal, mal. Ese, bueno, guiris que pensarían, joder, me habían dicho que España estaba mal, pero tanto. Pero no tanto, pero no tanto. Han venido dos actrices y mira cómo. Sí, las actrices están así. Volvamos a tu cretino de la peli, a ese personajazo, en un momento concreto. Venga, otra vez, los del túnel. No, 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 no. Gracias. Me creyó mi huevono que, venga, pégame otra vez, que todavía no han sido y que me quitan los pantalones, hueputa. Me robaron la furgoneta, me robaron la furgoneta, hueputa. Tranquilo, tranquilo, Walter, tranquilo. ¿Ves? ¿Ahora qué? Por ahí van las tiros, ¿no? Claro, es que no te dan tregua. O sea, cada momento que protagonizas te hunde en la miseria humana, ¿no? Sí, sí, sí. Y moral. Totalmente. ¿Pero cómo sale el tío adelante? Que también decimos, no es una película de chiste ni de gas, y el slastic, ¿no? De repente, pero bueno, tiene un sentido y tiene, además, luego veremos en el túnel que las bofetadas tienen todavía otro recorrido. A mí me gusta mucho cómo narráis, que partís del final, parece un clásico de televisión, ¿no? Sí, es una película que descoloca, que esto mola avisarlo, que no es una comedia de verdad, que es una comedia, no es una comedia luso, la propia estructura, el propio punto de partida ya es muy original, que es que empezamos la película donde acaban las películas de Catástrofes. Sí. Esa secuencia con la ambulancia, los bomberos, nos hemos salvado, las mantitas estas doradas, que cómo abriga eso, ¿no? Esa mantita, eso de cosas. La verdad. Ese plano aéreo. Ese plano aéreo, música así épica, el beso de las chicas. Te reconozco, Arturo, que ahí, que yo no sabía nada, me quedé un poco clavado, porque yo dije, miré incluso, ¿le ha pillado al final? No, pero que lo dice mi hijo, tío, con siete años, papi, ya se ha acabado, ¿sabes? Porque es que es una secuencia que todo el mundo reconoce y de ahí, porque ahí surge la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa al día siguiente con esos supervivientes, no? Cuando pone fin en estas películas de Stallone, que nosotros tenemos un propio Stallone, un propio Bruce Willis, pero de Hacendado, también el nuestro, es un poquito enmarcable, enmarcable. Es verdad, Raúl Zimas. Raúl Zimas, que está increíble. Oye, ¿me permites que explique algo de dentro de la peli, muy poquito? Hombre, sí, sí, sí. Es que a mí me parece que es un hallazgo humorístico que el hecho de que tú no tienes tu coche en ese momento, tu protagonista, tu personaje, perdón, y te deja un coche tu padre con una cinta, bueno, cuéntalo tú. El típico CD enganchado. CD, ¿no es? Un CD enganchado ahí. De los pecos. De los pecos. Por lo tanto, él no puede quitar en ningún momento la música de pecos y pase lo que pase en la película, siempre aparecerán los pecos, que llega un momento que es, bueno, es alucinante. Claro. Es muy gracioso. Esta música no ayuda a superar la crisis que él lleva. No, no, bueno. O sí, los pecos con esta canción. Mira, escucha. Todo el rato. Mierda. Fantástico. Oye, sabía que os gustaría, sabíamos que os gustaría. Eh, grupazo. Sí, sí, sí. Grupazo, donde los haya. Míticos, míticos. Sí, sí. ¿Vale? O sea, años 79, 78. ¿Te acuerdas de acordes? Oh, qué bonita. Mira. Mira, me vean como en realidad. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Hostia. Mira, mira, mira. Qué bien, brato. El sentido de mi vida. Ahí te preparaba, te preparaba para luego atacar. ¿Cómo atacaba, compañero? Texto. Texto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Por estar ausente de ti. Joder, maravilla. Al día siguiente nací y cruzaba por sobrevivir. Gracias tú. ¿De verdad? Sí. ¿De verdad? Sí, sí, sí. No, sé que os gustan. Y es muy interesante porque te contaré la historia. Antes de que cuentes más cosas. Sí, sí, sí. Y luego está Esperanza, que es el exitazo. ¿Te acuerdas de Esperanza? Muy buena. Que empezaba muy suave, ¿eh? Pero jugaba, jugaba bien. Tiene un arreglo muy interesante. Su primer hit. Sí. Su primer hit. Que luego atacaba. ¿Cómo atacaba, eh? Sí. Atacaba. Ahí, dale. Ahí. ¡Ana! Muy bien. Vamos. Muy bien. Bueno. Gracias. Un poquito, un poquito, ¿eh? Solo vivo esperando tu beso. Sí, sí, sí. Hoy tu mar ya te llevaste mi corazón. Estaría escuchándolo toda la noche. Muy bien, muy bien. ¿Eh? Bueno. Sí, sí. Por no recordar, todavía... Más que la historia de los pecos, que eran como los Beatles de la época. Ya no quieres que hable más de los pecos, ya. Hombre, igual los pecos están bien un ratito, Andreu. Que igual... Lo he hecho muy largo, ¿no? ¿Eh? Sí. Sí, pues le paso un poquito como a Toni, ¿no? Que a lo mejor... Te ha atrapado la música también aquí, ¿no? Totalmente. Estaba ya, no, otra vez, no, otra vez, no. Oye, los pecos saben que esto ha pasado, ¿no? Hombre, hombre, claro que sí. Dan su autorización. Sí, sí, sí. Javi, yo soy más del rubio, soy más del rubio, que coincidimos en tu cara me suena. Sí. ¿Sabes qué? Han tres hermanos. Son tres hermanos. Ah, sí, sí. Hay uno que es el del medio de los pecos. Ah, sí, no. No, 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 el chiste me viene bien, pero me he enterado, de verdad, de verdad. ¿En serio? Sí, sí, sí. En serio. ¿Uno o más? Yo tenía relación con Javi, entonces le propongo la historia. Mira, esto... Javi es el rubio, ¿eh? Javi es el rubio. Me pasa como Andy Lucas, que nunca sé... Y entonces el cuento es un CD enganchado, entonces, claro, la obligación de tener que escuchar, siempre lo mismo, pues al final al tío se va agobiando, porque claro, los soplititos de mi personaje, cada vez que suben... Sí, sí, sí. Otra vez, ¿sabes? Claro, claro. Y no le hacía mucha gracia a Javi. No, al principio no le acababa de... Pero luego hay una redención también, ¿eh? Del personaje y de los pecos, ¿no? Porque como sale... Sale como sale... Sí, sí. ¿Eh? Ya sabes, ¿sabes? Ahora lo que se llega con el CD es decir... ¡Que entren los pecos! ¡No, si esto se hunde, eh! No, no, Javi, la verdad es que luego... Sí, 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 sí. Está a tope, está a tope. Bueno, oye, lo que te quería decir. Arturo, estás en las grandes ligas de... Oye, gracias. Ya sabía que venía y me ha puesto horchata. Sí. Gracias. Estás en las grandes ligas de actores y productores. George Clooney, Flippy, yo mismo... Y Bupi... 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 Eh... Eh... Guerra Civil. Guerra Civil. Vale, vale. Bueno, estaría un follón con esto, eh. Bupi Bolder, Bupi Golder, sí. Bueno, tío. Con la pronunciación, pero bueno, sí. El tío, el damnificado está... Ha salido ahí a la palestra y lo ha contado muy bien. Estas cosas, los cursos, sus reglas, todo bien. Yo siempre te veo igual, tío. Bueno. En serio, eh. Sí, eh. Como igual, el mismo peso, el mismo pelo, la misma cara. Bueno. Como si estuvieras ahí congelado, ¿no? Sí. Y fíjate que me gusta cambiar, eh. Lo que me gusta a mí es cambiar. Que esto que hablamos, ¿no? De poder hacer tele, hacer un concurso, ahora hacerte una peli como esta. A mí, a mí... ¿Y ahora qué vas a hacer? Bueno, más promoción ya y hasta que se acabe. Y no lo sé, igual montar una falla, a lo mejor, o... Es un buen momento. Presentar el informativo, ¿no? Vamos ahí. El informativo con Matías Prats. En vez de segundos, el tiempo. Pues ya, ya que me queda. No, no, estoy encantado. Y con esta faceta, de verdad. Lo he pasado mal, porque tú sabes que como productor estás... Aparte de esta cosa de estar a favor de obra, nunca mejor dicho, ¿no? Que es un poli bueno, poli malo. Siempre hay uno que dice, no, no. Oye, si hay que repetir esta secuencia, se repite. Esto tiene que quedar bien. Y viene otro y dice, no, no, es que no se puede repetir porque esto vale una pasta, ¿no? Yo empecé muy fuerte, obsesionado con el catering, por ejemplo, ese tipo de detalles. Y es que la gente coma bien, pero luego ya al rato ya traían la bandeja de bocadillos y era, uf, ¿no hay mucho bocadillo aquí? ¿Tanta hambre tenéis? Venga, va. ¿No? Te estaba persiguiendo a tu personaje otra vez. Sí. Es una condena que tienes, ¿eh? Sí, sí. Pues ojalá te vaya muy bien, amigo, porque yo creo que arriesgar, salirse un poquito de lo mainstream, por así decirlo, tendría que tener premio. Y eso lo está en manos de los espectadores, pero es un buen producto. La gente ha ido, la gente está respondiendo fenomenal, porque se ha estrenado este finde. Esa novedad, esa sorpresa, esa cosa que te desencaja, se está aceptando muy bien. Una lástima, el frío, que ha hecho mucho frío, que nos decían... Es que has pillado frío. Claro, te dices, no, es que el frío va bien, porque la gente se mete en el cine y dice, ya, bueno, siempre que no te juegues la vida para ir al cine, porque el viernes recomendaban no salir de casa, o sea, que dices... Y tú por la calle diciendo, pues no hace tanto frío, ¿no? No hace tanto frío. No veas qué calefacción hay en el cine más buena. Saquen bocadillos. Que te vaya muy bien a ti y a todos los que han tirado adelante este sueño. Arturo, gracias por venir. A vosotros, por invitarme. Claro. Ahí está. Bueno, amigos.